¡No mames! ¡Un pendejo lo sacaron del antro y quemó el antro, güey! ¡Quemó el antro! ¡Es quien está adentro, la verga! ¡Eh, güey! ¡Están adentro, güey! ¡Agárrala! 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 ¡Esto es tu pesa, güey! ¡Ven que irle para acá! ¡Dios mío! ¡Aquí, por acá! 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 ¡Ahí están adentro! ¡Ahí estaban adentro! ¡Hay mucha gente adentro! ¡Hay mucha gente adentro! ¡Ey! ¡Vamos, no puedes darlo, no vi! ¡Ay, no, vi! ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ey, güey! ¡Está saliendo gente acá de adentro, cabrón! ¡No me vayas a dejar, por favor! ¡Voy por el mar! ¡No, ey! ¡No te vayas hasta adentro! ¡No te vas a meter! ¡Ey, güey! ¡Hay gente saliendo de adentro todavía, no, mames! ¡Aquí, por acá! ¡Huy por allá! ¡Vamos a salir de la región! ¡Ex 끝! No, no, no la la y el 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video